Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tiene la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Bueno, ahora sí. ¿Qué vamos a mirar hoy en Irmil? ¿Le ayudo? Sí. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Qué te pone triste? Mi familia muchas veces, muchas veces, muchas veces, mi relación. ¿Tu familia muchas veces qué? Muchas veces mi relación. ¿No la aceptas? Pues sí, o sea, mi relación con mi pareja algunas veces, algunas veces, que ya no estoy con mi papá. ¿Algunas veces qué con tu papá? Ya no estoy con él. Un momentico. No estoy con mi papá. ¿Cómo se llama? Oscar Romero Toral. No, con el nombre. Mi papá Oscar. ¿Te rechazó? No, se fue a vivir con otra familia. Y ya no la sé. Porque están comunes aquí en México. Sí. En Colombia también, pero no tanto. O por lo menos debe ser más solapadamente. Porque es que aquí sí es muy abierto. Y dejan los muchachitos como si fueran marranitos en un corral. Listo, ¿qué más te pone triste? Pues solo eso. ¿Solo eso? No, en relación a afectivas que se han roto. Bueno, pues es que en realidad casi yo las he terminado. No es mucho que tiendan a terminarse. Siempre he pensado que todo tiene un ciclo y que cuando se tienen que terminar es porque en realidad se tienen que terminar. ¿Quién ha muerto así cercano que siento por alguien contigo? Pues en mi familia casi nadie. ¿Algún amigo o alguien? No. No. Pues ahora miramos y aparece. Te siento por alguien como dando vueltas. Miedos. Miedos. A la soledad. Al rechazo. A la falta de dinero. Eso tiene solución. Sí. Es un dinero a un banco. La pobreza con plata es muy llevadera. Diga que no. Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Es un sumo y baja. Eso decía Cantinflas. Bueno, a ver, hablemos de eso. Usted está muy joven. A usted le faltan por lo menos 68 años todavía de vida. Usted tiene que capacitarse, tiene que estudiar. Usted no puede quedarse todo el tiempo haciendo pizzas. Sí. Ni atendiendo gente. Usted está entrando a algún cursito por ahí de noche de cualquier cosa. No. No, ahorita no. Eso tiene que hacerlo. Ahora que está joven, que tiene salud, que puede sacar el tiempo, hacer el esfuerzo, porque eso le va a servir mañana para que le quede un poquito más fácil, porque va a conseguir otro empleo distinto. Sí. ¿Qué joven le gusta a usted? Mi hobby. Pues así como que puede estudiar y que el día de mañana le convierta en un trabajo. ¿Le gustan las artes? ¿Le gusta la mecánica? ¿Le gusta la carpintería? Pues... La pintura. De todo un poco. Tiene una como afición a los coches. ¿Los coches? Sí. ¿Pero la mecánica o qué parte del coche? Pues le sé un poco de mecánica, muy poco, no mucho, y sé de todo, sé de todo tipo de coches. Bueno, entonces, esa fortaleza se puede aprovechar. ¿En qué sentido? Mire a ver qué cursos hay por ahí de coches. Un cursito de ventas también, que le den capacitación en lo que llama programación PNL, que eso se usa en ventas, aprovechando lo que usted ya ha atendido con público ahí en la pizzería, más ese conocimiento, se puede convertir en un buen vendedor de coches, porque el vendedor de coches tiene que tener la vía para convencer al público. Y que el público sienta en usted confianza, porque usted le habla del motor de 8, le habla del motor de 6 cilindros, le habla del motor de tantos inyectores, le habla del motor y del coche que tiene tantos asientos, entonces el público le cree más a un vendedor al que le den conocimiento. O sea, que eso es una fortaleza que se puede aprovechar. Y si usted se descapacita en eso de ventas, pues con un coche que venda, ya libró la semana. Y puede vincularse a cantidad de concesionarios de coches que hay, usted manda a su vida. Sí. Y si quiere, cuando tenga la baja de vida, me la manda. Ahí yo, en ese disco que le di, está con más de hojas de vida para que tengan impacto, porque si uno hace una baja de vida genérica, a quien puede interesar, ya empezó mal. Yo, fulano de tal, que ahora estoy desempleado y quisiera encontrar cualquier cosita, a ver si usted me ayuda, ya perdió. Ya lo tiraron el cesto a la basura. No, usted tiene que decir, señor fulano de tal, usted se averigua cómo llama el fulano de personal de cada concesionaria. Y aunque la baja de vida la tenga genérica en el procesador, usted la personaliza en el momento de mandarla. Yo, fulano de tal, considero que puedo ser útil en su empresa. O sea, usted entrar como pegando primero, porque me he capacitado en todo lo que tiene que ver con conocimiento automotriz, he hecho algunos cursos de ventas y considero que soy bueno en ventas. Usted siempre echándose a usted flores. Sí. en ningún momento entrando como a pedir una caridad, una compasión para que le den el puesto. Lo rechazan de una. Porque ellos prefieren personas que sean de entrada, que tengan labia, que le lleguen al comprador. Entonces, primero, hay que averiguar. Uno se averigua con los heladores, con los vigilantes, con la que tal es dónde están necesitando una persona. Usted puede ir visitando. Usted hace una lista de tres o cuatro concesionarias y se va y la recorre y visita. Buenas tardes. Tú hablas como con el que está ahí en la portería. ¿Están necesitando aquí un vendedor? Te van a decir sí, no. Es que esto es listo y cómo se llama el encargado de personal, fulano y tal. ¿Y cuáles son los autos que venden aquí? Aunque eso tú lo ves con solo mirarlo ahí y te capacitas un poquito en ese auto. Nissan, Toyota, entras a internet, buscas y luego le mandas señor Fulano, lo que te estoy diciendo. Considero que puede ser útil a su empresa por este y resto porque tengo conocimientos en los autos Nissan o Toyota, tal. Y de seguro que por lo menos generas curiosidad y al generar curiosidad y esperanzas de que te llamen a una entrevista. Y ya cuando esté en la entrevista ya ahí sí saque toda su artillería. Entonces, cuando tenga la vida que se puede guiar por lo que le di en ese disco o cómo hacer entrevistas, cómo presentarse a ellas. Si es el caso, me mandan las bebidas, yo las miro, yo las corrijo y se las devuelvo. Mi correo está en el disco, en el fujero. ¿Listo, listo, listo? Ok, entonces seguimos. Mira la falta de dinero, cinco. ¿Qué más miedos hay? Pues un poquito solo de esas. Busque que eso hay más. ¿Pánico a las suegras? No. Pues soy celoso. ¿Celoso? Sí. Y eso sí que hace daño. Eso es lo más importante que me ha dicho hasta ahora. Vea, los ácidos corroen los metales y los celos corroen las relaciones. Sí. ¿A quién le gusta, dígame la verdad, que lo tengan encerrado, que lo tengan como una jaula, que lo estén acosando, que le quiten hasta el aire y respirar? Hasta los animales, los perros, los gatos tienen su territorio. Hasta ellos lo defienden. Entonces uno tiene que darle un territorio a la otra persona. Que ya no se sienta acosado. Se va. ¿A quién le gusta eso? Hay que controlar el celos. Ahora lo votamos. Seis. ¿Qué más? Compulsivo. Soy compulsivo. Compulsivo. Y impulsivo también. Entonces un momentico, compulsivo. Ahora lo cambiamos para que esa compulsión sea por el estudio. Para usted capacitarse, cosa que dentro de 10 años o 15 me esté llamando. Si acaso me encuentra, porque entre 15 a lo mejor ya me veo yo. Aurelio, súper. La compulsión me dio por estudiar, investigar y capacitarme y ahora ya tengo un buen empleo. Y compulsivo por comer las uñas. Eso no le deja ninguna utilidad. ¿De qué le sirve? De nada. Sí, que se ahorra un corta uñas que vale 20 pesos. ¿No entra a la vista? ¿Ah? ¿No entra a la vista? ¿Qué? ¿La vista? ¿Qué le pasa con la vista? Pues, me faltan lentes. Bueno, ya lo examinaron y le faltan lentes. Sí. Sí. ¿Y no sienta el dolor de cabeza? Ah, algunas veces. Claro. Por el esfuerzo que tiene que hacer. Entonces, un tico problema en la vista. ¿Qué te pasa? ¿No ves de lejos? ¿No ves de cerca? ¿Qué pasa? No ves de lejos ya. ¿No? No ves de lejos. No ves de lejos. Voy a poner aquí el dolor de cabeza pero mucho de eso se ha ido a lo de la vista. Dolor cabeza. ¿Qué más le pasa? Son muy verdes. Eso es normal. Eso es normal. ¿Cómo una mayoría? Siempre pongo en su puesto. Sin empleo. Sin papá. Una familia que a veces lo rechaza. No, no. Eso sí no se lo voy a quitar. Ese es el desahogo que usted tiene. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Buena o mala? Buena. Sí. Y tiene amigos porque aquí tiene un buen amigo. Yo lo conozco hace muy poquito pero ya me la pillé que es buen amigo. Sí, tengo muchos amigos. Bueno, ¿qué más? Que lo he berrinchido no lo voy a poner. No le pregunte al que él no sabe. A ver, yo le pregunto a usted. ¿Usted sabe animales? ¿Cómo se llama ese animal que tiene dos cuernos grandes y cuando empieza a correr se quita uno? Tiene dos cuernos y apenas empieza a correr se quita uno. ¿Cómo llama ese animal? Y le puede preguntar si quiere. Y le doy pistas. Tiene cuatro patas. La cabeza la tiene adelante y la cola la tiene atrás. El toro. ¿Por qué el toro? Porque si no se quita uno le embiste. ¿Cómo es de bravo ese animal? Tiene dos cuernos, ¿sí o no? Y apenas empieza a correr no le quita uno. ¿Cómo le quita uno? ¿Cómo? ¿Se hace para un lado para que el toro pase? Se quita el torero no se va a quitar uno. Sí, sí, sí. ¿Ya lo cogió? ¿O traigo plastilina? Oye, no es. Se quita uno, uno. Ah, sí, sí, sí. Se quita uno. Con razón dice, pero no porque el venado se quita un cuerno. Tío, hemos pegado un chisme pero rápido. Yo estaba diciendo que se han quitado un cuerno. Yo le dije muy claro qué animal grande que tiene dos cuernos cuando empieza a correr se quita uno. Sí, sí, sí. Y le di pistas, tiene cuatro patas. Sí. Y le di más pistas, tiene la casa delante. Sí, sí, sí. El toro. ¿Sí ve? Ahí lo corché y tiene que ver con animales. Sí, 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 sí. Le hago otro animal para que se desquite. ¿Qué animal, si le quitan las patas, puede seguir caminando como unicorriente? Sí, le quitan más. Hay un animal que aunque le quiten las patas, él camina como si nada. Y le doy pistas, tiene plumas. Le doy pistas, tiene el tamaño de una gallina más o menos. Le quitan las patas y sigue caminando. Un poquito triste, pero camina perfecto. ¿Se rindió? Sí, porque... El pato. ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? A ver, si al gallo le quitan las gallinas, puede seguir caminando como unicorriente. Sí. Claro, entonces, si al pato le quitan las patas, camina cojo. No, también. También camina como unicorriente. Y le doy muchas pistas, le doy que tenía plumas. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a sacar hoy de Irving? Pues yo creo que solo eso. ¿Solo eso? ¿Corajes? ¿Rabias? Pues, corajes, aún menos. ¿Resentimiento con alguien? Con mi papá por habernos dejado y con mi mamá por no obtener el valor para afrontarlo. Eso. Con mi papá, Oscar, por habernos dejado. ¿Qué más? dejado y con mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? María. María. Por no tener el valor de enfrentarlo. ¿Algo más? ¿Complejos? Algo que no aceptes de ti. ¿Complejos? Pues es que no. Bueno, yo sigo insistiendo que por ahí hay alguien con usted. Ahora miramos. ¿Usted cómo la iba con los abuelos? Pues, mal. Mal con los abuelos. Mal. No me llevo bien con ninguna de los dos. ¿Cómo se llaman los abuelos? Pedro y la otra es Magdalena. ¿Y con los abuelos del otro lado? Esos son los dos únicos abuelos que me quedan porque por parte de mi madre mi abuelo se fue con otra mujer. ¿También? Sí. Por parte de mi padre mi abuela ya falleció y solo me queda mi abuelo. ¿Y la abuela que falleció tenía buena relación contigo? No, yo la veo muy poca. Bueno, en realidad no. No hubo relación. ¿Algún bisabuelo o bisabuela que te haya querido? No los conocí. ¿Algún tío? ¿Tío? ¿Qué te haya querido? Es que no hay no somos muy apegados a ningún de las de su amigas. Pues ahora miramos quién está con usted. Listo. Vamos a comenzar. Eso que estás recordando ¿Es de día o de noche? Es de día ¿Y qué está sucediendo? Se están separando mis papás. ¿Se están separando mis papás? Irving, yo sé que te sientes mal en ese momento. Yo sé que estás triste, pero te voy a contar una historia. Alguien pasó por un almacén y vio allí un par de zapatos que le gustaron. Los compró y empezó a usarlos. A las varias semanas sintió que uno de los zapatos tenía un defecto. Le estaba causando dolor en el pie. Le producían polla y dolor. Allí habían dos alternativas. Una, continuar caminando con ese zapato hasta que terminara su vida útil, no importa que me dañe el pie. O segundo, quitarse el zapato y si es el caso continuar descalzo hasta encontrar otro zapato. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? Quitarme el zapato. Quitarme el zapato. Pues eso mismo fue lo que tu mamá decidió. Parece que ustedes estuvieran de acuerdo. Ella pensó igual que tú quitarse el zapato. Un día tu padre y tu madre se vieron y pensaron que eran el uno para el otro. Se gustaron, dialogaron y resolvieron unirse. Y parecía que todo iba funcionando muy bien. El uno era el derecho y la otra era la izquierda. pero un día tu mamá no aguantó más el dolor y tomó esa decisión que hoy mismo tú también tomaste. Eso no quiere decir que tú pierdas a tu padre, no. Ya él lo será por siempre igual tu madre. Pero ellos ya no se sentían bien. Sentían que no era la talla el uno para el otro. Si en ese momento te sentiste mal, los perdonas, teniendo en cuenta que tú también hubieras tomado la misma decisión. Entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo, yo lo retiro. Me dices cuando. vámonos, 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 que descanso. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito para ti, puede ser cuando tuviste ese primer regalo que te gustó, o cuando conociste el mar, o cuando estabas aprendiendo a montar en patines, o cuando te estabas subiendo a ese árbol, o cuando tuviste una mascota, ¿qué colocaste? ¿Cuándo conociste el mar? Claro, mire esa inmensidad del mar, belleza, mira ya a lo lejos cómo se juntan la superficie del agua con el azul del cielo, siente la brisa, esa arena húmeda en tus pies descalzos como los masajea, mira cómo el viento mece suavemente los penachos de las palmeras, disfruta esa alegría, esa energía que allí se siente, y ahora con ese amor que empieza a brotar en el corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? entra mi padrastro a mi casa se fue mi papá se fue mi papá y empezaron los problemas quiero hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno dos tres cambia María me explicas por qué te separaste de Oscar porque lo encontraban con otra mujer lo encontraste con otra mujer y tu hijo Irving ¿supo eso? él lo encontró él lo encontró bien y este señor que acaba de entrar a la casa ¿hace mucho lo conoces? sí ¿ustedes dos se entienden? sí entonces hay algo que no entiendo porque Irving me dice que desde que este señor entró empezaron los problemas ¿tú sabes a qué problema se refiere Irving? es muy responsable es muy responsable es muy responsable es irresponsable es irresponsable y ¿cómo es el trato de él con Irving? malo es malo María ¿tú tienes más hijos? sí ¿y cómo es el trato de este señor con los otros hijos? no mejor pero diferente no es mejor pero diferente María ¿tú quisieras que tu hijo hoy te perdone algo? la decisión que tomé la decisión que tomé María yo te entiendo yo me pongo en tu posición joven con hijos para levantar separada sola como decimos en mi tierra en una situación de esas uno se pega de un clavo caliente entonces yo te entiendo voy a hablar con tu hijo cambia Irving perdonar no significa estar de acuerdo con el otro perdonar no quiere decir que estés de acuerdo con lo que tu mamá hizo pero desde su punto de vista ella no tenía más alternativas perdonar no es llegar a abrazarle y decirle ay como la quiero yo la vieja de esta casa tan querida el padrastro eso es hipocresía eso es mentiras entonces que es perdonar es sacar del corazón de eso que corroe la rabia el coraje eso es perdonar porque porque científicos mexicanos llegaron a la conclusión después de muchos ensayos que los venenos intoxican es a quien los ingiere y el resentimiento el rencor ellos dijeron que es uno de los venenos más fuertes que hay y que la gente se los toma pensando que es el otro el que se va a morir pensando que es el otro el que se va a enfermar y no estos científicos afirmaron que el odio el resentimiento envenena es a quien lo tiene entonces me entregas eso yo me lo llevo la perdonamos eso perdonemos eso no quiere decir que esté de acuerdo pero por lo menos que no te afecte a ti ahí yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 a esa playa que tanto te gusta le puedes poner caracoles le puedes colocar allí cerca dos o tres delfines jugando y allá un poco más arriba unos cuatro o cinco tiburones bien espectaculares ¿o no los quiere poner? no quitemos los tiburones entonces ¿qué ponemos? unas gaviotas bien lindas volando así como sostenidas en el viento hágale pues entonces coloque gaviotas y ahora con esa playa tan espectacular que te va llenando cada vez más de mucho amor quiero que me vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo hace poco estás en tu casa entra alguien se me olvidó quién y dime qué está sucediendo y qué sientes entra mi padrastro entra mi padrastro siento tristeza siento tristeza me dice cosas me dice cosas y empiezo a llorar y empiezo a llorar ¿cómo se llama él? Gonzalo quiero hablar con él Gonzalo ¿puedo saber qué le dijiste al niño? es su culpa que su papá esté aquí ¿qué es su culpa que su papá esté aquí? sí ¿cómo así que su culpa oiga este? ellos le llaman ¿ah? ellos le llaman ¿y es que es el hijo? ¿y seguirá siempre el hijo? ¿está bien que tú eres el padrastro pero Oscar es el papá de Irving entonces no es por la culpa de Irving ¿o es que Irving tuvo la culpa de nacer en ese hogar? no a Irving lo trajeron Oscar y María así como a Jesús lo trajeron José y María ahí oraste mal diciéndole eso le hiciste sentir mal igual que él tampoco tiene por qué tener culpa de que el papá se haya ido que porque él dijo que lo vio con otra mujer no es que el que estaba orando mal era Oscar y que el niño lo vio sí pero era Oscar el que estaba orando mal entonces ni siquiera el niño debe tener culpa en ese sentido y tú no tienes por qué decirle nada al niño de que por qué Oscar está ahí bueno y dime una cosa ¿por qué Oscar dices tú que está ahí y ahí me dijeron que se fue con otra mujer? porque estaba ayudándole a cambiar cosas ¿estaba ayudándole a cambiar cosas? sí ¿a quién? a su mamá eso es que Oscar y María ya son socios en una sociedad que se llama conyugar y parte de esa sociedad también son socios los hijos entonces él simplemente está viniendo a darle vuelta a la sociedad porque él es socio ahí y tú lo sabes entonces si tú amas a María la tienes que amar o la deberías amar así como ella es mamá con unos hijos a los que le tiene que dar mucho amor ¿estás dispuesto a aceptar eso? ¿le pides perdón al niño por lo que le dijiste? ¿lo hiciste sentir mal? bien ahora pues pídale perdón a Irving ¿le perdonamos eso y un poquito más? sí entonces perdonemos a ese zapato ya ahora acaba de poner donde estaba ese zapato la misma playa ¿a quién? la misma playa la misma playa ahora con esa playa de amor en tu corazón quiero que me vuelvas otra vez a platicar lo que me decías hace un instante quiero ver ya cómo lo vivencias y cómo te sientes triste triste ¿puedo saber qué cosas están pasando? se discute discuten mi mamá llora mi mamá llora lo intento solucionar pero no se acaba ¿me repites? lo intento solucionar pero no se acaba lo intento solucionar pero no se acaba ¿me repites? nada tiene conforme a Gonzalo nada tiene conforme a Gonzalo déjame hablar otra vez con él uno, dos, tres, cambia Gonzalo ¿me puedes decir qué es lo que sucede allí en esa casa contigo y con María no le enseñó a sus hijos a ser responsables Gonzalo como yo soy un poquito sordo ¿podrías hablar más fuerte para yo escuchar? no le enseñó a sus hijos a ser responsables no le enseñó a sus hijos a ser responsables Gonzalo tú eres responsable ay, me hace acordar de mi tierra en mi tierra Colombia en la parte de la costa hay unos animales cuadrúpedos tú sabes cuadrúpedos que tienen cuatro patas y tienen dos orejas largas y se llaman burros y a veces se encuentran dos burros así frente a frente en el parque en el parque y el uno le dice al otro como estar de orejón y resulta que él también es orejón me está haciendo acordar pidiendo a la María que por qué no el Señor a ser responsables sus hijos y tú me estás diciendo que tú tampoco lo eres yo no sé en México cómo le dicen a eso pero en otras partes le dicen tras del ladrón bufón Gonzalo ¿retiras tus palabras? estás escupiendo para arriba y cuando uno escupe para arriba le puede caer en la cara ¿retiras eso? sí hágale le pedimos perdón entonces a Irvin sí respídale perdón ¿está? sí bien déjame con Irvin Irvin yo insisto que hay alguien contigo pregunta ¿quién es? pregunta ¿quién está contigo? ¿quién está contigo? o es un maestro o es un familiar a lo mejor que tú no recuerdas o es un amigo es mi hermano ¿quién? mi hermano es mi hermano ahora sí siente a tu hermano no se ha muerto ni siquiera vive no él tiene una relación con el alma pregúntale a tu hermano ¿para qué está contigo? dice que está para apoyarme para apoyarme ¿tú conociste a ese hermano en la vida actual? sí sí pues su energía está aquí para apoyarte su espíritu está aquí y quiere estar contigo ayudándote o sea que ya son dos contra el resto si es que vamos a mirarlo así antes era uno contra todos ahora ya son dos contra el resto ya no estás ¿quisiéras decirle algo a tu hermano? aprovecha que estás conectado con él te quiero mucho pues siente todo el amor de tu hermano siente todo ese apoyo que él dijo que vino a darte y vamos a buscar ¿qué eran ustedes dos en vidas pasadas? ¿qué relación traen juntos? tú eres espíritu este cuerpo es solo pasajero es temporal por esta vida material pero tu espíritu puede ser incluso más viejo que el de tu hermano y que el mío yo voy a contar de unos cinco y dejas que tu espíritu se vaya profundo a otra vida otra época otro lugar otra gente incluso otro planeta uno profundo viaja profundo dos más 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 profundo tres más viaja más cuatro más más profundo cinco profundo eso que estás imaginando es de día o de noche de día es de día y te encuentras en algún campo o en alguna población ¿cómo es el lugar? estoy en la calle estoy en la calle en la calle estoy vestido de traje con un maletín estoy vestido de traje y con un maletín habla más fuerte para que este sordito pueda escuchar estoy parando en la calle ajá ¿ayer es delgado o robusto? delgado delgado ¿qué edad tiene más o menos? treinta años treinta años ¿y cómo te llamas? Kevin ¿quién? ¿quién? ¿eres pobre o rico? rico rico ¿eres casado o soltero? casado ¿tienes hijos? sí, uno ¿cuántos? uno ¿lo amas? sí mucho mucho ¿y cómo es la relación con tu esposa? muy buena muy buena ¿qué nacionalidad tienes ¿qué nacionalidad tienes? ¿quién? americano ¿de dónde? americano soy americano ¿qué año ¿qué año es quien? 1850 1850 1850 ¿tu salud es buena? ¿cómo es la casa en la que vives? grande grande bonita 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 ahora Ken adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede el hijo de mi salida va a ser hermano ¿ya estás ahí? sí ¿qué edad tienes ahí ya? 50 50 ¿sigue siendo feliz? sí la relación con tu hijo es buena es muy buena muy buena Ken ahora adelántate al final de esa vida quiero ver cómo terminó mi hijo mi hijo murió antes que yo ¿me repites? mi hijo murió antes que yo mi hijo murió antes que yo te pusiste muy triste me imagino sí sí y tú ¿estás enfermo? sí ¿de qué? tengo diabetes tengo diabetes diabetes ahora adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida ¿sí? sí dime ¿qué está sucediendo? ¿estás todavía junto al cuerpo o ya te fuiste hacia alguna luz? estoy todavía al lado de mi cuerpo ¿tu esposa está ahí contigo? sí ahora vamos a ayudar quien es esposa porque con la esposa también había buenas relaciones entonces vamos a mirar si la esposa también está en la libertad adelántate un poco hasta el momento en el que ya estés en la luz ¿ya? ya que si la luz autoriza mira a los ojos de tu hijo los ojos son el espejo del alma el reflejo del espíritu mira si él va a estar o estuvo en la vida actual de Irving no está no está no está ahora mira los ojos de tu esposa y mira si su espíritu va a estar en la vida actual de Irving sí puedo saber quién va a ser se llama Marcela ¿quién? Marcela va a ser Marcela ¿y quién es Marcela en la vida actual de Irving? su exnovia ¿quién? su exnovia su exnovia ahora Ken mira en esa vida si el hermano de Irving estuvo también allí murió en el puerto ¿me repites? murió en el puerto murió de infarto ¿y qué relación tenía él con Ken? su hermano era su hermano hermano allá hermano en esta ¿y la relación de ustedes dos allá era buena? sí sí sigue ese afecto que si la luz autoriza te va a pedir un favor Irving vino aquí buscando ayuda vino buscando sonar unas tristezas unos miedos unos celos un problema en la vista dolor de cabeza ¿me ayudas con eso? sí entonces pide permiso a la luz aprovechando que eres el mismo espíritu lo único que cambia es el cuerpo ¿autorizó? ¿autorizó? autorizó bien entonces comencemos por las tristezas retira de ese corazón de esa mente de Irving las tristezas y llénalas de esa alegría esa felicidad que sentías cuando eras Ken allí con tu familia vio que yo le preguntaba varias veces ¿quién está con usted? ¿quién se le murió? que lo quiera que sienta afecto por usted no, nadie 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 era el hermano de esa vida que es el mismo de esta ¿ya la retiraste? ya llena todo ese espacio ahora sí de alegría y de felicidad de motivación de vivir retírale también el miedo a la soledad no lo necesita ya sabes que él va a estar con tu hermano tu hermano de esa vida lo sigue acompañando en esta entonces ese miedo a la soledad al rechazo tampoco lo necesita retíralo y además tiene muy buenos amigos en esta vida ¿ya lo hiciste? ya ahora Ken aunque tú tenías dinero allí yo pienso que eso si no lo puedes solucionar en esta vida porque el dinero de esa vida no le sirve en esta miedo a la falta de dinero lo que podemos hacer es darle capacitación para que él pueda conseguir ese dinero y eso sí lo puedes hacer motivar a Irving para que ahora se proponga estudiar capacitarse salir adelante ¿y qué sabemos? el día de mañana a lo mejor tener una casa tener una casa parecida a la tuya ¿qué sabemos? así no empezó Steve Jobs así no empezó Bill Gates así no empezó Walt Disney así no empezó Thomas Alva Edinson entonces llena lo de motivación de estudiar que es lo importante él está joven ¿ya lo hiciste? ya ahora necesitamos que le quites ese veneno ese tóxico que él tenía que eran los celos retírales eso de ese corazón y de esa mente no hay por qué tener a nadie amarrado si no quieren estar con uno adiós ¿ya? ya está ahora que llegamos ahora a lo importante los ojos y como ya la luz autorizó a que tú solo sanes quiero que empieces a limpiarle cada célula del ojo si hay nervios limpiáselos si hay vasitos sanguíneos limpiáselos limpiále la corna limpiá el diafragma corrígele la curvatura para que pueda ver bien de día y de noche que él pueda ver bien de cerca y de lejos ajustale todos los valores del ojo a los valores nominales de fábrica como debe corresponder a la edad que él tiene joven buena vista y puedes aplicar el bálsamo mágico sanador de vista sanador de ojo donde haga falta y le vas corrigiendo los dos ojos el derecho y el izquierdo vas limpiando cada célula hasta dejarla brillante vas limpiando los bastones limpia toda la superficie de la curvatura del ojo corrige la curvatura si es que no está bien y le devuelves otra vez así la visión la visión lejana y la visión cercana y aplique ese bálsamo mágico corrector de visión donde haga falta ¿cómo vas? ya está ya está entonces ahora quiero que también los sanes del dolor de cabeza sanales la luz autorizó retírales malestar y donde estaba el dolor ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar de salud ¿listo? sí bueno que llegó el momento de despedirnos porque ya voy a proceder a regresar con Irving que la paz que la luz del universo te acompañe siempre continúa tu camino y déjame con Irving Irving llénate de mucha alegría y mucha felicidad de saber que te has vuelto a encontrar con tu hermano vienen juntos simplemente los dos están en esta familia porque algo tienen que aprender o ayudar a que otros aprendan eso es todo a veces en el salón de clase en la escuela ponen a un niño que sabe mucho con otro que sabe menos para que le enseñe y así están ustedes dos en esta familia pero no están solos están el uno para el otro ya sabes quién es él ya lo reconociste vienen de atrás y eran hermanos entonces ahora sirven prepárate que vamos a regresar lo harás súper feliz porque ahora sí le encontraste sentido a tu vida ahora sí encontraste razón de cada una de las cosas que suceden no son gratuitas son causales así tienen que suceder para que todos los espíritus que están allí evolucionen entonces vas a regresar súper feliz voy a contar de unas cinco con cada número irás regresando abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco ya está cada noche cada uno te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir súper motivado a estudiar no sé si conseguirás tanto dinero como qué pero por lo menos vas a estudiar te vas a preparar te vas a capacitar tienes toda la vida por delante uno comienzas a regresar poco a poco te sientes feliz te sientes livianito como si hubieras quitado una carga que pesaba y ahora te sientes como una pluma flotando tres sigue regresando no hay con qué describir la felicidad que estás sintiendo no hay palabras para eso y cada día vas a estar más feliz cuatro preparado que va a despertar el mexicano más feliz de todo el cosmos sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta ¿qué sensación tienes? ¿qué sensación tienes? de sueño de sueño de sueño usted pensó que esto era un hotel esto es un consultorio aunque en realidad en este momento sí es un hotel se llama hotel el vagabundo bueno ¿qué más sensación tienes? estoy feliz feliz ¿qué recuerdas? el mar el mar ¿recuerdas a quién? ¿no lo recuerdas? ¿no lo recuerdas? ¿qué más recuerdas? estaba mi hermano ¿ah? estaba mi hermano estaba mi hermano ¿y qué sensación te da en este momento recordar a tu hermano? es feliz es bueno feliz es bueno ¿recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? sí ¿qué les dirías que te están escuchando? pues es bueno la paz es bueno la paz y aproveche para ofrecerles un carro de una vez ¿qué más sensación tienes? estoy livianito estoy livianito ¿permites compartir esta experiencia? sí entonces voy a dar mis datos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!